El cambio de imagen de la Universidad Católica se realizó como un proceso administrativo en donde después de 35 años se refrescan los estatutos de la institución universitaria. Reposicionando el nombre sin cambiar nada de la esencia ni la filosofía institucional, nada así. Colocarle en un nombre más corto todavía que es Universidad Católica de Pereira. El cambio de imagen también traerá para la Universidad Católica de Pereira grandes cambios educativos con la llegada de nuevos programas. Renovar toda la planta organizacional, más que las personas el organigrama y así mismo la presentación de nuevos programas, sobre todo maestría en desarrollo regional y el programa de ingeniería industrial. Esta semana se realizará el lanzamiento oficial del cambio de imagen de la Universidad Católica de Pereira.